Continuamos con más de la revista este pasado viernes. Arrancó a nivel nacional la venta del SOA, del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito en el país. Para hablar del tema y hacer un balance de estos días, nos acompaña Nacira Patroni. Ella es encargada regional de Univida, que es la empresa encargada de la venta y distribución de La Roseta. Muy buenos días. Bienvenida a la revista. ¿Cuál es la evaluación que hacen de estos primeros tres días de venta? Bueno, arrancamos el día viernes, como todos saben, la comercialización. De acuerdo a nuestra normativa que nos instruye el APS, hemos arrancado con 15 días de vigencia antes del primero, que es la revisión. El día viernes hemos arrancado con 13 puntos, sin embargo, tuvimos un pequeño percance en la plazuela del cementerio debido a que tuvimos mucha concurrencia del público. Había bastante cola y lo que pudimos hacer fue colocar otro punto en la misma plazuela para poder equilibrar ese nivel de concurrencia. Se había anunciado, sin embargo, mil puntos de venta desde el viernes y solo me dice había 13 y donde estaba mayor concentrada la gente era en solamente uno o dos. ¿Qué es lo que pasó? Hemos arrancado en realidad desde las 6 de la mañana con 4 puntos y paulatinamente a partir de las 10 de la mañana se fueron abriendo otros puntos. Estaban retirando material, estaban bajando la aplicación en sus celulares y hemos tenido 13 puntos el día viernes en toda la ciudad. Estuvimos ahí en la misma plaza del cementerio, hemos estado más allá en el avión pirata, en la plazuela El Estudiante, estábamos en la roca y coronada y tercer anillo externo, en la avenida Paraguá, en el parque urbano, en la Navarra y la avenida Grigotá. ¿Aumentaron la cantidad de puntos de atención el sábado y el domingo? Se mantuvieron los mismos el sábado y el domingo, Gabriela, sin embargo, hoy día a partir de estas semanas paulatinamente vamos a ir incrementando. La intención es llegar a 250 puntos fijos independiente de los oferentes móviles que son los que van y te visitan a tu oficina, a las empresas y te venden en oficina, no en casa. ¿Las aplicaciones mediante las cuales se está haciendo el registro está ocasionando retrasos? En realidad, al principio siempre el tema de tecnología puede ser que traiga algún inconveniente con el tema de celulares, porque la aplicación no se puede bajar en todos los celulares. No tengo correcto el dato en qué celulares se tiene que bajar, pero eso es lo que nos ha estado un poquito ocasionando, pero no el retraso, no precisamente el retraso, sino que el primer día la intención era arrancar desde las 7 de la mañana con todos los puntos. ¿Qué es lo que se hace en esa aplicación? ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir cada una de las personas en uno de estos puntos de venta? Ya, en la aplicación directamente esta venta SOA ingresa la placa del ciudadano que está comprando su roseta. Con la placa aparecen todos los datos y solamente le da a vender. Esta venta dura dos minutos, dos minutos controlados, ¿no? Dos minutos exactamente. Cuatro minutos se puede retrasar cuando no es el titular del vehículo y tiene que llenar, o cuando el vehículo es nuevo y tiene que llenar toda la base de datos que tampoco es mucho, que son la placa, el chasis, el nombre del titular, el carnet de identidad y un número de teléfono, que tiene que llenarlo como un nuevo. Ahora, ¿este registro solamente lo puede hacer el que vende la roseta en su propio celular o cada usuario puede hacerlo en su celular y después llegar a recoger la roseta? Tiene que hacerlo el que tiene la aplicación, porque la aplicación solo lo tienen los usuarios oferentes. No la puede bajar cualquier persona particular, entonces. No la puede bajar cualquier persona. Eso es habilitado con usuario y contraseña, o sea que cada vendedor puede hacerlo. Entonces, si hay un problema con el teléfono del encargado, ¿se cierra el punto? En realidad, el único problema que ha habido es que se te puede colgar al sistema y vuelve a resetear al teléfono y vuelve a ingresar. Eso genera, obviamente, un retraso, pero no ha estado sucediendo consecuentemente, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de documento tiene que llevar la persona que quiera acceder a una roseta? Tiene que llevar su certificado de propiedad del vehículo, su carnet de propiedad y el RUAD, en fotocopia, ¿no? Ambos fotocopias. Ambos fotocopias. Si no está su nombre, me decía que necesita un documento extra. Si no está registrado el vehículo en la base de datos, debe ser porque es un vehículo nuevo. Ya. Entonces, tiene que, con el mismo carnet, se registran los datos, pero ya ahí tarda un poquito más, de dos a cuatro minutos. Ya, pero en el caso de que el que vaya a hacer el trámite no sea el propietario o que no haya sido transferido al nuevo dueño, ¿qué se hace? Sí, ahí en ese caso tiene que llenar un formulario que es básico, que es el nombre, es el número de chasis, el número de placa y un teléfono y una dirección, nada más. Bien, ¿qué va a pasar los feriados de Navidad y Año Nuevo? ¿Continuará la tensión? Sí, continúa la tensión, continúa la tensión, ¿no? Como le digo, Abriela, queremos llegar a 250 puntos fijos antes de fin de año. ¿En qué horarios podrá ir la gente? Están en horario de ocho, el día sábado se han quedado varios puntos hasta las nueve de la noche atendiendo. Desde las ocho de la mañana hasta las seis y media de la tarde son los horarios fijos. Y ya están todas las rosetas porque el viernes todavía faltaban para las motocicletas. Ya están las rosetas, sí, tenemos tres tipos de, en realidad tres modelos, ¿no? De rosetas, el de las motos es la tarjeta. El tipo de tarjeta, el de los vehículos públicos es, bueno, las rosetas con un redondito y triangular es la roseta de los particulares. ¿Y solo ha subido el precio de los particulares? Solo el precio de los particulares, exactamente. ¿En cuánto? Siete bolivianos a nivel nacional. Perfecto. Muchísimas gracias por esta información importante para que toda la ciudadanía lo tome en cuenta porque a partir del primero de enero del 2017 ya usted debería contar con el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito en su parabrisas. Continuamos conmigo.